Empecé mi rap con estrategia que no importa ni interesa Que mi rap se crezca a fines y consecuencias Que dos más formadas y que nunca los comparto Que mi rap te escuche del otro lado del plato Este año se aproxima por el nombre J Y un solo finaliza Les parece extraño que en el rap fui principiante Me quedé callado y ahora nadie podrá pararme Escarlate y Fipe Dos rappers con estrategia me alumbraron el camino Ahora mis pasos se reflejan Continuamos con la táctica, la métrica, la técnica Dime quién es quién, ahora no podrán pararme Continuamos con la táctica, la métrica, la técnica Dime quién es quién, ahora no podrán pararme Luzco con el fin, un pan de este gran beat Luzco con mis otras y nunca me encuentro el fin Con mis y bienvenidas de los raps de gran apoyo Carmen en sí Dime quién es quién, ahora no podrán pararme Yo nunca podré olvidarlos El dance, cagado, es un quedaba Somos barrios, si caigo me levanto La frase destrozada, las manos tuyas Y con las rodillas peladas Tienes hijos que son buenos Nadie se comporta El rap es unión Pero su ego lo rebota Sin olvidar al malo Y bueno, sos con lo cierto Le busca Y su tutorial para aprender Me enseña cosas buenas Le enseño cosas malas Al fin de cuentas Me enseña para mejorar Le hago T.A.N bien Nunca es sacrificio Le hago de proyectos Él es algo rentativo Y fluye bien Como la ambición Yo quise superarme Las barras me dieron flow Los barran estilos Las letras Los rappers A fin de cuentas Somos ciudad del Carmen A quién importa Que este trato lo se escuche A quién importa Bien Que todos me escuchen A quién importa Que este trato lo se escuche A quién importa A quién importa Si Neclus Si 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 A quién importa Que un barra Que belleza Si 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 Gracias por ver el video.